¿Por qué los argentinos somos tan pesados con Campasso? ¿Será por sus pases? ¿Será por su defensa? Primero, déjame preguntarte algo a vos. ¿Alguna vez soñaste con llegar a la NBA? La respuesta creo que la sé, porque es el sueño de cualquier joven basquetbolista. Y en esta parte es donde entra nuestro héroe sin capa, rompiendo todos los paradigmas con su metro 78, cumpliendo y viviendo el sueño por todos, dejando un claro mensaje a las nuevas generaciones de Latino y Centroamérica. Y en especial la Argentina. Que la altura no es un impedimento. Y como dijo un tal Manu Ginóbilo una vez, el factor suerte tiene mucho que ver. Pero esa suerte tiene que ir acompañada por buenas acciones, buenos hábitos, como lo son las horas extras en el gimnasio, la buena alimentación, el descanso, en fin, los buenos hábitos de un deportista de alto rendimiento. Y ahora seguro me dirán, eh, pero Facu tiene talento. Y sí, es obvio que lo tiene. Pero ese talento está reflejado con disciplina pura. Y es por eso que lo amamos. Porque sabemos todo lo que se esforzó para llegar donde está. Para que lo comprendan en otras palabras, para mí Facu es como tu Toscano para México. Para mí Facu es como tu Horford o Duarte para Dominicana. Para mí Facu es como tu Barea o Arroyo para Puerto Rico. Para que lo comprendan en otras palabras, ellos vivieron o están viviendo el sueño por nosotros. Y por todas estas razones es que te amamos Facu. Desde tus inicios en el club municipal de Córdoba, saliendo muy de niño en busca de un sueño al club Peñarol y yéndote a Europa siendo el mejor base de la Liga Argentina. Rompiéndola toda en el Murcia para luego volver como figura en discutir al Real. Y ahí consagrarte como el mejor jugador de la década de la Liga Endesa. Ni más ni menos. Y luego desde ahí darle el salto a la tan anhelada NBA. Donde también tuviste que reinventarte para tener continuidad. Y por todas esas razones es que te amamos Facu. Por tu disciplina, por tu intensidad, por tu viveza, también por tu carisma, por tu amor a la celeste y blanca y porque seguís siendo el pibe de barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.